Música Pero me quiero que para allá, pero me quiero que para acá Pero voy a su renita, pero baile que cumpa Música 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 ¡Ruego! ¡Oye, me gustó, me gustó! El ingeniero quiero que aprendas un bailecito de mi playa Ale, dile los ideales para que juegas como San Juan El ingeniero quiero que aprendas un bailecito de mi playa Ale, dile los ideales para que juegas como San Juan Pero vete pa' allá, pero vete pa' acá Pero ven a su reñita, pero báilete compa Pero vete pa' allá, pero vete pa' acá Pero ven a su reñita, pero báilete compa ¡Ruego! 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 Con alto ritmo de cumbia gozando todo mi apellida Y haciendo los ideales dejándote con paz Con alto ritmo de cumbia gozando todo mi apellida Pero me vete pa' allá, pero me vete pa' acá Pero me vete tu rejita, pero baile te compa Pero me vete pa' allá, pero me vete pa' acá Pero me vete tu rejita, pero baile te compa Pero me vete pa' allá, pero me vete pa' allá